Aquí en Radio Amistad no cobramos payola, los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola, buenas tardes, una vez más con ustedes aquí en Radio Amistad para llevarles los dominicanos primero. Un espacio que producimos cada tarde de lunes a viernes en este horario para darles respaldo a nuestros artistas de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por acompañarnos en la emisora de la familia dominicana. En el programa de esta tarde tendremos un espacio aparte para hablar. Del tiranicidio de Rafael Leonidas Trujillo Molina, acaecido en la autopista Santo Domingo-San Cristóbal, el 30 de mayo de 1961. Hablaremos desde su niñez hasta su ajusticiamiento. Qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad, la emisora de todos los dominicanos. Mi alma llora de tristeza. Mi corazón se parte en Radio Amistad, la emisora de todos los dominicanos. Y es que al mirar el calendario, veo que mayo ya llegó. No es que no sufra en otros tiempos, pero es que mayo es especial. Pero madre, ¿a quién voy a decirle yo te quiero, a quién voy a abrazar y dar un beso, si yo solo te vi cuando pequeño? Pero madre, yo a veces me peleo con la vida, reclamo amargamente tu partida, ¿por qué no vive en mí ya la alegría? Yo no te culpo, madre mía, porque fue decisión de Dios. Pero madre, ¿a quién voy a decirle yo te quiero, a quién voy a decirle yo te quiero? ¿itas de abrazar y abrazar y dar un beso, si yo solo te vi cuando pequeño? Pero madre, yo a veces me peleo con la vida, reclamo amargamente tu partida, ¿por qué no vive en mí ya la alegría? Oh, madre Dichosa que la tiene viva Demuestra de todo en vida Diciendo de siempre Te amo, madre querida Pero madre ¿A quién voy a decirle yo te quiero? ¿A quién voy a abrazar y dar un beso? Si yo solo te vi cuando te queño Pero madre No a veces me peleo con la vida Rechamo amargamente tu partida ¿Por qué no viva en mí ya la alegría? Oh, madre Muy vieja Vivirás en mi corazón Como una tronza fresca en primavera Y estarás siempre en mí Hasta el día que yo muera Exactamente las cuatro de la tarde, doce minutos Enviamos saludos en Pryson A doña Luz María Que escucha todos los días Este espacio de los dominicanos primero Y también la programación completa De Radio Amistad Gracias por acompañarnos Una vez más aquí en la emisora de los dominicanos Como ya le hemos dicho En próximos minutos hablaremos Sobre el aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina Y algunas cosas que tal vez usted nunca la oyó O tal vez se lo dijeron y usted no lo creyó Como el caso de las bofetadas La amenaza a Ramfis Trujillo De decirle homosexual No con esa palabra Con otra más abierta Porque él quería darle La presidencia de la república A Ramfis Trujillo Bueno, un ligo grandísimo Pero nunca aspiró A Ramfis Trujillo A la presidencia de la república Más tarde Seguiremos hablando Sobre la fecha de hoy Mientras tanto Aquí está Fernando Villalona Un té perfume de flores Un té Rezo y oración Para cantarte en tus rejas Un té Palabras de amor Eres mi nena Mi mada Tú eres mi amiga Primera Eres coral De mis sueños Tú eres mi fiel Compañera Mamá Somos tus hijos Y nietos Mamá Papá también está aquí Mamá Venimos de serenata Mamá Queriendo hacerte feliz Mamá 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 Somos tus hijos Y nietos Mamá 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 Papá También está aquí Mamá 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 Somos tus hijos Y nietos Mamá Mamá Papá También está aquí Mamá 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 Queriendo hacerte feliz Mamá 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 Esta es Radio Amistad La emisora de la familia dominicana Penúltimo día Del mes de las madres Las cuatro diecisiete minutos Gracias por acompañarnos Es un placer estar con ustedes Una vez más aquí en Radio Amistad La emisora de la familia dominicana Qué bueno Que estamos juntos Una vez más Vamos a escuchar brevemente La voz que tenía El tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina En ocasión De una entrevista Que un reportero De la ABC De Nueva York Vino a hacerle Una entrevista La verdad que su voz No era lo más agradable Ni mucho menos Cuando estaba Enfadado Cuando alguien Hacía mal Y en otras veces Una risa sarcástica Que llegaba Hasta lo más profundo Del corazón Esta es la voz De Rafael Leonidas Trujillo Ahí está Trujillo Reprochándole al Periodista Que vino Desde Estados Unidos En vista De que A Trujillo Lo habían relegado A la soledad Después del intento De asesinar A Rómulo Betancur Que por cierto Quedó Casi Lisiado De la parte derecha De su cuerpo Cuando le lanzaron Un grupo De calieses Enviado desde aquí Una bomba Al carro Donde iba El que en ese momento Era presidente O fue presidente De Venezuela Ahí Llegó El tope Hasta Hasta el final Del bidón Y entonces La Las asociaciones O las Naciones De esta parte Del mundo Decidieron cortar Las relaciones Con la república Dominicana A él no le dio Mucha vergüenza De que Le dijeran Que él había sido Un asesino Ni nada Por el estilo Pero Las cosas Son Indefinibles Esta cantera De asesinatos Hechas por Los calieses Los militares Los generales Los coroneles Bajo La asistencia De Trujillo Muy rara vez Decía O hacía Cosas Diferentes Pero Más que nada El hombre Quería que todo Fuera A rectitud Trabajo Y moralidad Así era La situación Conocí Vi De cerca A Rafael Leonidas Trujillo Cuando tenía Cuatro Cinco años En la Calle Ulises Espallat Casi llegando A la Máximo Gómez Cuando ahí Se instauró Una feria Ganadera Un día Veinticuatro De octubre O el día Veinticuatro De octubre Porque ya Dije el año Era día No festivo Digo Era día Festivo Era día De El cumpleaños Del jefe Y bajaron Por la avenida Presidente Trujillo Como en principio Se le dijo A la que hoy Es calle Del sol Y giró A la derecha En la Ulises Espallat Y habíamos Un grupito De De niños Jugando Belluga Y Al pasar Los motores Grandes Eso Para dar Paso Al tirano Tocó La bocina Y Nosotros Subimos A la acera Y entonces Por ahí Se oía La palabra Viva jefe Viva Trujillo Yo creo que Hasta mi madre Dio un gritito Eso Viva Trujillo Porque todo el mundo Quería ver a Trujillo De cerca Y sobre todo En las personas Pobres Que le suministraba La leche Una Una botella de leche Por cada hijo Por cada hijo En casa Éramos ya Tres Y Todos los días Nos llevaban La botella De leche La ponían En la puerta De la casa En la calle Tres botellas Y nadie Se atrevía A coger Una botella De esa Nadie Absolutamente Nadie Se podía dormir Aunque usted No lo crea Con las puertas Abiertas Precisamente Con el temor Los ladrones De ser ejecutado El mismo día Que Lo capturaran O fuese Trabajo En Los platanitos O llevado Hasta Lo profundo Del sur Donde había Una cárcel Especial Para Aquellos Que no Volverían A sus casas Me regaló A cada uno De los que Estábamos ahí Por lo menos Lo que me dio A mí Fue una Una moneda De 50 centavos Con Con un ligamento De plata Y Creo que a otro Le dieron 50 Éramos como 5 Recuerdo los nombres Fermín Polanco Vargas Aquiles Éramos 5 Nos falta 1 Me falta 1 Ah Chicho Pues yo no recuerdo Los nombres Le pila Si no El apodo El caso fue Que siguió Y volvió A La tabacalera Al barrio De la tabacalera Cuando se Efectuó Una Un sorteo Especial Donde Trujillo Sacó La primera bola El elemento Que hablamos Su nombre Completo José Trujillo Valdés Padre De Rafael Leonidas Trujillo Molina Su madre Julia Molina De Trujillo Sus hijos Ranfis Radamés Y Angelita Dejó hijos Por doquier Nunca se supo Qué cantidad De muchachos Fueron engendrados Por este monstruo Y las madres En caso de que quisieran Decirlo O en En Llevar A un sitio Donde no No sabía Nadie Que ahí estaban Los hijos No se atrevieron Él La amenazaba Con asesinarla Y quitarle La criatura Las cosas De ese Tirano Su decisión De la música Típica Después de la salida De los Norteamericanos En el año 24 Cuando Trujillo Tomó Como jefe De la guarnición Del este Del país De las cañas Y el ganado Ya en 1929 Ya era General No solamente Por parte De El ejército Norteamericano Sino por parte Del presidente De la república En aquel momento Quien Añoraba Y De paso Hizo cambios Que no debió Haberlo hecho De su presidencia En A principio De 1900 Que fue Por seis Años Y aquí Aunque estaba Por cuatro Años Hizo en el Congreso Que pusieran Dos años Más Y entonces A Trujillo No le gustó La situación El presidente Vázquez Perdió Las elecciones De 1930 Y se quedó En la Inopia Y Junto con Trujillo Como vicepresidente El que era Vicepresidente De El presidente Vázquez Quedó siendo Vicepresidente De la república Presidente Bueno De hecho Fue presidente Así Presidente Rafael Estrella Ureña Era vicepresidente De la república En el momento En que Rafael Leonidas Trujillo Tomó Posición De ese cargo Pasaron Los cuatro Primeros años Y antes De Pasar Los meses Que fue Se juramentó En el mes De mayo Creo que Dieciséis De mayo Si no Recuerdo mal El primero De agosto De ese mismo Año Como Un aviso De protección A todos Los que vivíamos O a todos Los que vivían Yo no vivía Cuando eso Vino El ciclón San Zenón Que destrozó Totalmente La ciudad La ciudad Capital Solamente Una edificación De mármol Y piedra Quedó Parada Varada Cerca de El puerto De la capital La cantidad La cantidad De muertos Por esta Situación Que todos los años Ya Pasado mañana Comenzará Los seis meses Que hay Para esperar Los ciclones Y depresiones Y depresiones Tropicales Pues Apenas Había comenzado El primero De junio Pasaron Los dos meses Junio Y julio Y el primero De agosto El tres De agosto Perdón Vino Vino El ciclón De San Zenón Acabó Con las Madres De los Tomates Sin embargo Aquí En esta Parte del País No se Sintió A menos Que no Fueran Unos Vientos Huracanados Pero Lamentablemente La situación Fue Muy Muy Diferente Entonces Vamos a Terminar La Escorta La Peronata Al Periodista Que vino De Estados Unidos Para Entrevistar A Rafael Leonidas Trujillo Molina Entrevistar En el Caribe Hayan dos Bando Internacionales Si no El Castro Y solo De los Paribos Habrá Inquietud Disparido En el Caribe Y el Metro Loco Que ha Sido Que es Un país Pequeño Que en el Año Treinta Cuando Sintió Poder Tenía Un Presupuesto De Nueve Millones Ahora Tiene 150 Millones El 14 De Julio De Mil De Mil Lejanas Tierras Traigo Canciones Tempranas En La Feria Del Vivir Sabré Llorar Sabré Reír Traigo El Alma Atormentada Y Mi Vida Destrozada Pues Solo Me Queda Un Beso Y Lo Guardo Para Ti Es Inútil El Olvido Porque Porque Te Llevo Muy Dentro Y Aunque Traiga Pensamiento Viviré Pensando En Ti Y Me Voy Para No Verte Con Mi Canción De Regreso Estos son los dominicanos primero estamos tratando de organizar esta fatídica historia de la república dominicana con 30 años del tirano Que como dijimos Las dos primeras presidencias de 1930 a 1934 y 1938 Fueron dirigidas con el nombre de Rafael Leonidas Trujillo Luego Y esto no tuve tiempo de buscarlo Los nombres de los otros presidentes que puso ahí El Tirano Dominicano Lamentablemente No eran muy populares No tenían la capacidad como para derribar y derrocar a Rafael Leonidas Él trató de matar a Rómulo Betancur como ya dijimos Y luego también trató de asesinar a Fidel Castro Sin embargo Después de la caída de Trujillo Se Regó En el pueblo entero De que Trujillo le había suministrado Las armas A Fidel Castro Cuando estaba en Sierra Maestra En Cuba Con cargas valiosísimas En los aviones De la fuerza aérea Dominicana Y Las armas Fabricadas En San Cristóbal Habían Ametralladoras De dos fases De primera Una a una Y segunda fase Ratatá Ratatá Rápida Salen Las balas De su cartucho Pero cuando Fidel Llegó al poder Trujillo había hecho una Una Juraba Juraba Que iba a acabar Antes de Posicionarse como presidente A Fidel Castro En la guerra A Fidel Castro Cuando estaba en Sierra Maestra En Cuba Con cargas valiosísimas En los aviones De la fuerza aérea Dominicana Y Las Armas Fabricadas En San Cristóbal Habían Ametralladoras De dos fases De primera Una a una Y segunda fase Ratatá Ratatá Rápida Salen Las balas De su cartucho Pero cuando Fidel Llegó al poder Trujillo había hecho una Una Juraba Juraba Que iba a acabar Antes de Posicionarse como presidente A Fidel Castro Él lo iba Salió huyendo Y vino aquí a la República Dominicana Para luego Irse a España Las decisiones Tomadas por Trujillo A principios de 1930 Y antes de las elecciones De llamar a Fello Vidal A que les reuniera A todos los Músicos De Conjuntos Típicos Dominicanos Guira Acordeón Y Tambora Fueron recogidos En todo el país Y eso Hicieron La campaña De Trujillo Quien una vez Terminada La recolección De votos No se sabe Si hubo Faude o no Lo que si Hemos leído Es que la Alta Situación De muchos De los que Vivían como Reyes En la capital Y en los Clubes Sociales No permitían Que se bailara Merengues Es más Era desconocido Aún viviendo En el país Y el merengue Era para el Cibado Trujillo le dio Una Pausa Le dio Una fecha Si no Dejan Tocar Música Típica No van a Tocar Ni Valses Ni Can 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 Ni nada De eso Y cerraremos Todos los Clubes Aquí también Esa situación Estaba Estaba Muy Parecida Con El centro De recreo Y el Club Santiago En el centro De recreo Trujillo Se aparecía Cuando menos Lo esperaba Y había que Buscarle Un Conjunto Típico Aunque Nació en Sacristóbal Su corazón Parecía Que latía Con la Música De Los Sibaeños Así se Abre Las Páginas De Los Conjuntos Típicos Y De Los Merengues Que Durante Todos Estos Años Hemos Disfrutado Si Se Hubiera Impedido Como Se Lo Impidieron Al General Al Presidente Vázquez Que No Le Aceptaban Música Que No Fueran Típicas De Otros Países El Can Can Los Pasodobles Etcétera Etcétera De ahí Vienen La Cantidad De Clubes Y Logias De Los Españoles Aprovecharon Los Días En Que Se Tuvieron Que Salir Huyendo La Mayor De Ellos De La Guerra En Europa De Fue Más Fácil Salir De España Y Venir A La República Dominicana Y Ahora Prácticamente Son Los Que Mandan En República Dominicana Tienen Los Supermercados Las Tiendas Ventas De Vehículos Acero Todos Dominados Por Los Españoles Muchos De Ellos Nacidos Aquí Hubo La Necesidad De Encontrarle Una Marcha Exclusivamente Para Cuando Trujillo Saliera Del Palacio Nacional Esta Fue La Composición De Esta Marcha En Todos Los Desfiles Que Se Presentaba A Rafael Leonidas Trujillo Era Necesario Era Obligatorio La Banda De Música Fuese La Municipal O Fuese La Del Ejército De La Marina O De La Aviación De 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 Marcha Mientras Pasaban Por El Sitio Donde Estaba El Generalismo Pero También Había Otro De Recibirlo Cuando Estaba Fuera Del País Una Marcha Muy Conocida Tal Vez A Nivel Internacional Pero Era Obligatoria Que Fuera Una Banda De Música Ya Fuera En El Puerto De Santo Domingo Como En El Aeropuerto General Andrews Que Estaba Localizado En La Entrada De Lo Que Es Hoy La Ciudad De Santo Domingo Hoy Hoy hace 35 años del tiranicidio que fulminó la vida del Gerardísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. Este es un día que debe convocarse a la reflexión con resonancia magnética ciudadana. Este tramo grimoso de nuestro turbulento tránsito republicano, donde las deportaciones, cárceles, torturas y muertes desaparecieron cuando el PRD asumió el poder con el presidente Antonio Guzmán, el presidente Juan Bosch, y luego también con Hipólito Mejía y el PLD. Las libertades individuales han resultado el gran triunfo ciudadano post-magnicidio y su exceso de degenerado con un percibetivismo, la irritante tolerancia de laicés-fairé, en el que los gobiernos incurren en la conducta censurable, de tolerar que todos hagan lo que quieren sin respetar las leyes, más que elementales, el tránsito, y la ley 36 del porte y tenencia de armas de fuego, que deben reforzarse para que exclusivamente se le permita a la tenencia nunca el porte a nadie que no sean policías o militares en servicio. Tras la desaparición en el mes de mayo, transcurrieron varios meses antes de que la gente creyera que fuera cierto el ajusticiamiento de Trujillo por un grupo de hombres valerosos que definitivamente fueron momentáneamente hombres de la patria. Cuando ya tuvimos la libertad compuesta, la libertad a pesar de que el presidente de la república en ese momento era o fue Joaquín Balaguer, que había sido el sustituto del renunciante, como dijimos al principio de esta perorata, a Héctor Bienvenido Trujillo, y no hubo vicepresidente, ya que el vicepresidente pasó a ser presidente, aunque Trujillo no le gustó y dijo a los amigos que no quería saber de Héctor Trujillo ni de Petán Trujillo, aunque fueran sus hermanos, pero que querían quedarse con el poder. La primera canción que se escuchó después de Libertad, 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 que la decíamos vocalmente, también pudo y se quiso y se decidió colocar estas grabaciones y estos músicos en fiesta de libertad y la desaparición de Trujillo. Libertad, 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 al fin ya se rompieron las cadenas que ataban inclemente a mi quisella, al fin se desplomó la era del terror, la abominable y odiosa tiranía, ya existe comprensión, no habita la maldad, que linda es la palabra libertad. Hoy en Santo Domingo hay nueva aurora, hay campanadas de gloria que repican sin cesar, UCR es la ruta redentora, un caudal de civismo y unión, libertad, 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 al fin ya se rompieron las cadenas que ataban inclemente a mi quisella, ya existe comprensión, no habita la maldad, que linda es la palabra libertad, ya existe comprensión, no habita la maldad, que linda es la palabra libertad. Hoy en Santo Domingo hay nueva aurora, hay campanadas de gloria que repican sin cesar, UCR es la ruta redentora, un caudal de civismo y unión, libertad, 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 al fin ya se rompieron las cadenas que ataban inclemente a mi quisella, ya existe comprensión, no habita la maldad, que linda es la palabra libertad. Ya existe comprensión, no habita la maldad, que linda es la palabra libertad. ¡Qué linda es la palabra libertad! En Radio Amistad, la hora en todo el territorio nacional. Las 4.50 minutos en la tarde. Cada día, más corredores de seguros confíen en nosotros. La Monumental asegura todo lo que tiene valor para usted, así que para cada necesidad tenemos una respuesta adecuada. La Monumental de seguros en todo el país. Como el buen vecino, no falla. Ven que yo te invito a disfrutar comodidad, hoteles y restaurantes, el reloj con sus campanas, aventura en la mañana y la fietud de sus playas, la belleza de sus caños, el arroz y sus bananos. Ven que amante gris. Ay, yo voy a saborear sus mariscos, su rico chivo con orégano y sal. Ven que amante gris. Yo me voy con mis amigos a la playa, detrás del morro de almurrito chapuzón. Ven que amante gris. Yo voy a disfrutar de los toros y civiles pintores con carnaval. Ven que amante gris. Ay, ven pa' Montecristi. Montecristi, una realidad que lo tiene todo. Puedes enviar o recibir dinero desde Puerto Rico, España, Estados Unidos, Francia, Canabá, o de cualquier parte del mundo. Sí, usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida, segura y confiable a través de Vimenca y Western Union. En Colinas Mall, teléfono 829-575-6162, o en Plaza Ulloa, La Fuente, teléfono 829-724-6162. Vimenca y Western Union, ahora más cerca de usted. En Colinas Mall y Plaza Ulloa, La Fuente. Te esperamos para servirte mejor. Aquí en Radio Amistad, no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Gracias por estar con nosotros aquí en la emisora de la familia dominicana. Uno de los aspectos positivos que se puede encontrar en la tiranía de Trujillo fue la educación y la alimentación. Se donaban los libros en las escuelas públicas. Se le daba en las primarias una carpeta para economizar, para enseñar al ahorro a los alumnos entre los 5 y 10 años. Solamente en el aspecto de la escuela primaria. La alimentación, igual que en la escuela. Chocolate con leche, pan con mantequilla. Y usted podía comerse todos los panes con mantequilla que pudiera y beber también el refresco trópico. Así se llamaba en aquel momento. Trujillo también, en el aspecto positivo, comenzó a bautizar a muchos niños. Quizás más de 2,000 niños fueron bautizados por Trujillo, que le donaba una cantidad indeterminada de dinero a los familiares del niño. Con esta canción que vamos a poner ahora, y que motivó, tras el ajusticiamiento de Trujillo, dos meses después, que se espantaron todos los calieses, todos los chivatos, desaparecieron de un momento a otro. Entonces se hizo este merengue con el que terminaremos el programa de esta tarde. ¡Que se vayan los chivatos! No podemos olvidar los nobles patrionistas. ¡Que se vayan los chivatos! que Miguelón, que te quiten de ahí, que me dejen pasar, que te quiten de ahí, que me dejen pasar, que ellos no pueden estar en este país, ay que no pueden estar en este país, ay que yo te lo desea, que no cambian el avión, ay que yo te lo desea, que no cambian en el avión, ahora están de cueva en cueva, asustados como el rapón, lo que traiciona tu infancia, ese es el grato de gracia, más vale no haber nacido, que lleva la horrible mancha, más vale no haber nacido, que lleva la horrible mancha, y pa los chivatos Miguelón, eh, ya saben momento, eh, cuando lleguen sus chivas a tocarla, ya le va a salir, no le va a bueno, los calieses salieron volando, pero rápido y seguro, fuera del país, pero fue lo suficiente como para darle final sepultura a la tiranía de Trujillo, hemos podido mantener una libertad sonora, bueno, mataron al chivo y no lo dejaron ver, lo ajusticiaron en la autopista Santo Domingo San Cristóbal. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera, déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo y no me lo dejaron ver, el pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo, el 30 de mayo, vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar, el 30 de mayo, día de la libertad. Mataron al chivo en la carretera, 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 mat La actitud del pueblo dominicano fue lo suficientemente clara y el día 31 de mayo, día como mañana, en 1961, todos estábamos en el limbo. Yo estaba trabajando en Radio G Musical, fui a las 6 de la mañana a abrir la emisora y no me dejaron entrar los guardias. Los guardias tomaron todos los puntos claves y duraron 5 días, por lo menos, hasta la misa que le hicieron en Santo Domingo a Trujillo. Entonces tuvieron confianza de los militares permitir a las emisoras de radio y a los cabarets, a los bares y todo eso. Entonces debían cerrar a las 6 de la tarde. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del tiempo. El 30 de mayo, vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Matar la capital en la carretera. Desde Santiago, República Dominicana, difunde sus ondas en los 1090, amplitud modulada, HIJM, Radio Amistad. Una emisora con sentido familiar, para alegrar y orientar, siempre con la verdad. Desde Santiago, la hora en todo el territorio nacional. 5 de la tarde, 2 minutos. Retiro Gold. Retiro Gold. Gracias.